Hoy en Detroit Muscle, nuestro Asim Javelin del 73 va de aburrido a fabuloso. Salpicado con capas y capas de color para crear un trabajo de pintura de estilo retro que levanta ánimos. Detroit Muscle Hola, bienvenidos a Detroit Muscle. Estamos en el medio del rejuvenecimiento de nuestro AMC Javelin. Después de todo el trabajo de la carrocería, estaba listo para un pulido y un poco de tiempo de calidad con una manguera de aire para limpiarlo. Luego lo metimos en la cabina, lo encintamos y aplicamos una capa de sellador. En Summit Racing conseguimos los productos para el montaje y también trajimos a Ted Swan, un maestro pintor extraordinario. ¿Estás listo para el gran día? Sí, en nuestro proyecto con el Javelin vamos a utilizar toda la línea de Summit Racing, todo desde los limpiadores y desengrasantes hasta la capa transparente. A diferencia de otros proyectos que hemos hecho, Tom y yo tenemos más productos respecto a la selección de colores. ¿Quieres contarles? Claro. Summit ofrece 30 colores disponibles en base transparente y mono capa, pero mejoraron. Ahora hay perlados, coloridos y un incoloro entremezclado. Esto te permite ser creativo y eso hicimos con el panel de prueba. Fue más que un panel de prueba. Hacer algo así siempre es una buena idea porque te da la oportunidad de transferir lo que tienes en la cabeza a un lienzo. Y hacerlo a veces puede ser complicado. Y es más complicado de lo que hemos hecho antes. Tenemos Chevrolet Bone Blast, que es ligeramente más traslúcido que los otros tres colores. También pegamos esto para demostrarnos que realmente nos gusta cada uno de los colores. Si haces esto, piensa que es algo de viabilidad, no solo un panel de prueba, donde ves si funcionó, pero si algo no te gustó en alguna parte, no comprometerás el trabajo real. Podemos cambiar de opinión en este punto. Bueno, dicho esto, ya tenemos nuestro mapa y queremos llegar a un destino. ¿Listo para apretar el gatillo? Más que listo, sabemos a dónde vamos. Les contaré más sobre Ted. Es un especialista en el repintado de automóviles para Summit. Y su especialidad son las técnicas de pulverización y resolver complicaciones con la pintura. Este hombre ha pintado más de 2.000 vehículos en su tiempo. También ha trabajado en la industria durante más de 37 años y empezó a pintar motos personalizadas con su padre. Él hace que la pintura parezca fácil. Estamos listos para empezar a rociar nuestros diseños. El rojo está puesto y ya podemos encintarlo. Ahora con el arte no elaboraremos mucho con él. Vamos a pasar una raya por el centro, hará una T y luego bajará por el lado. Sobre este gran guardafango, será un poco más gruesa, por eso le añadirá un poco de estilo. Y para hacerlo, solo tenemos la cinta adhesiva, cuchillas y una paleta de pintura para usarla como herramienta. Empecemos. Cuando se trata de cinta adhesiva, hay dos tipos diferentes. Está la de vinilo y la de papel. Prefiero usar la de vinilo de línea fina para las líneas definidas y luego la de papel para el relleno. Muy bien. Una paleta de pintura se puede usar para medición. Es seguro y barato. Si estás usando una cinta métrica y accidentalmente golpeas el botón de retracción, podrías causar problemas. Este palo suave puede funcionar igual. Con los diseños prefiero dejar que el auto me diga lo que quiera. Trabajaré con las líneas de la carrocería de fábrica y acentuaré sus curvas y rasgos. Cuando estés colocando tus rayas, a veces tendrás que solapar la cinta. Y aquí te muestro un pequeño truco con la cuchilla. Usando el lado sin filo de la cuchilla, la colocas en el borde y la aplastas muy bien contra la otra pieza. Si no lo haces, la pintura se inflará debajo de ella y la verás cada vez que la retiras. Debes usar la cuchilla para ponerla justo en el borde y tiras de ella una especie de 45 grados. Así la cortarás bien. Luego usas la cuchilla para cortarla. Tienes que ser muy cuidadoso para cortar la cinta y no la pintura. Con nuestro diseño marcado que se extiende por el capó y hasta muy atrás en el parachoques trasero, estamos listos para cubrir los diseños. Luego aplica el dorado. Ted está aplicando tres capas y no puedo esperar a ver cómo se transforma esto con nuestro color metalizado. Si alguna vez has tenido el antojo de crear algo metalizado, te daremos la receta de este increíble acabado. A continuación en Detroit Muzzle. Antes de empezar a pulverizar, es muy importante ajustar la pistola de pintar a la presión correcta. La información viene con la pistola y varía de un producto a otro. Para la demostración de hoy, pondré un poco de agua aquí y aire a la pistola de pintar. ¿Ves que sale un patrón? Eso es, a plena apertura. Lo que les pediré es que presten atención. Ahora voy a reducir el patrón. Se hace con la perilla superior. Verás que mi presión sube. La razón por la que ocurre es porque no hay aire que vaya a las pusinas una vez que el patrón se reduce. Las fabrican así para que puedas rociar una variedad de objetos, desde un auto hasta algo pequeño como una estructura tubular, y no tener un patrón de 11 pulgadas de ancho. Cuando lo reduzcas, si está pulverizando algo pequeño, debes bajar la presión hasta que vuelva a la normalidad. Y también debes reducir el fluido. Esto no deja que salga a tanto producto. Para que puedas hacer algo como un sombreado, o crear una sombra, o simplemente un retoque. De cualquier forma, es bueno tener la pistola de pintar ajustada antes de entrar a trabajar en tu obra. Asegúrate de ajustar la pistola. Ponla sobre un papel para enmascarar y rocía un patrón. Así es como se hace. Es un dorado muy bonito. Me gusta. Ted tiene el color de nuestras franjas listo, y ya casi podemos desenmascararlo para que empiece a rociar el metalizado. Si ves lo que hice, estoy quitando el papel de enmascarar. La línea fina se quedará ahí porque es el contorno del diseño. A lo que se refiere es que en nuestro diseño estamos utilizando la línea fina para crear una franja de contorno Viper Red. Así que esa cinta debe quedarse por ahora. Nota que cuando despego, tengo los marcos cubiertos. Esto evita que el exceso de pintura que entra aquí en estos bordes salga del marco y contamine el resto del panel. Espero que este consejo te sirva, porque es algo que debes hacer siempre que pintes a la medida y vayas de panel en panel. Sí, sé que ese rojo y ese dorado son muy fuertes a la vista. Puede que estés dudando de nuestra capacidad de elegir, pero créeme que esto se verá increíble cuando acabemos. Despegamos todo y debo decir que se me hace agua la boca pensando en el otro rojo. ¿Listo para mezclarlo? No puedes esperar, ¿cierto? Será muy dulce. El aspecto actual del auto frente al capó puede ser un poco confuso para algunos de ustedes y tal vez se pregunten cómo pasar de eso en la cabina a esto. La magia se produce en la capa intermedia o de metalizado. Aquí rociamos dos colores diferentes en estas franjas, plateado y dorado. Lo hicimos así porque no estábamos seguros de cómo quedarían los colores debajo del cherry bomb metálico. En los diseños del centro es donde pintamos de dorado. Si la luz ilumina bien el color, resulta en un rojo rubí que deja sin aliento. En las franjas más estrechas de cada lado es donde rociamos el plateado brillante y tuvo un resultado diferente. Tiene un aspecto mucho más brillante y el resultado del color es muy impresionante. Tanto Ted como yo preferimos el dorado más que el plateado y por eso lo rociamos con el AMC. Ahora el siguiente paso realmente transformará a nuestro Javelin en una verdadera pieza de Detroit Muscle. Para el efecto que deseamos, aplicaremos tres capas. Rociar metalizados puede ser una tarea difícil. Recorrer la longitud del auto y aplicar capas cruzadas ayuda a lograr una cobertura igual al color translúcido. Luego del trabajo de Ted, podemos revelar nuestros colores finales. Hay mucho más por desenmascarar en este auto, como estas cintas. Pasas todo este tiempo haciendo el trabajo de arte y quitar esto incorrectamente puede arruinar todo ese trabajo. No quites la cinta perpendicularmente al panel porque te arriesgas a que el material se despegue de la superficie. Siempre es una buena idea tirar de la cinta más o menos sobre sí misma. Así se reducen las posibilidades de delaminación. Con este satisfactorio proceso fuera del camino, es momento de verter la capa clara. Esta primera capa clara confirma que nuestra elección de pintura fue un éxito. ¡Mira ese color! ¡Claro que sí! No sé tú, pero a mí me gusta lo que hemos creado. Amigo, creo que lo logramos. Sí, así es. Es una combinación perfecta del auto, la gama de colores y los diseños. Se ajustan a él. Ciertamente es un reloj de arena con un par de pliegues en él. Yo sé que los AMC tienen cierta forma, pero eso complementa este color. Sí. De hecho esto, este tipo de pintura no debería estar en todos los autos. No debería. Si tuviéramos un auto como el Gemi que conocemos, querrías dejarlo en paz. Tal vez restaurarlo. Pero este fue un buen auto, un gran punto de partida. Bien. Trabajaste duro. Vamos a tomar una cerveza o dos. Me interesa. Es buena idea. ¿Qué nombre le pusiste? Ah, no lo sé. ¿Qué tal manzana mala? Me gusta. A continuación, cómo devolver el brillo a tu vieja moldura con un poco de trabajo. Bueno, listo. Ya desenmascaramos el auto. Por fin podemos admirar nuestra elegante obra. ¿Qué te parece lo que hicimos? Me gusta esta cosa. Con todo el trabajo de pintura hecho, comenzaremos el rearmado. Esta es la parte que más me gusta. Porque cada pieza nos lleva a un paso más cerca de completar esta obra. Luego de la pintura nueva, lo que sigue son los nuevos componentes que van en él. Con esa superficie nueva que rasque la parrilla, las luces, las molduras y los parachoques hagan juego. Y si esto fuera un Chevelle, Mustang o Charger, ahora mismo sería Navidad. Estaríamos abriendo cajas por todas partes, entusiasmados con nuestras nuevas piezas en nuestro brillante auto. Pero tenemos un AMC raro y no hay mucho apoyo del mercado de accesorios. Así que eso va a requerir que hagamos algunas renovaciones. A todos les gusta el cromo. Pero no todas las cosas brillantes son iguales. Si buscas darle brillo a tu tapizaría exterior y las piezas son inoxidables, lo que necesitarás son un par de herramientas y paciencia. Lo primero es inspeccionar la pieza. Busca abolladuras, golpes y rasguños. Los cilindros de las cerraduras siempre tienen marcas de uso de las llaves. Por su aspecto, alguien pudo haberla lijado. Pero podemos arreglar eso. Otro problema común es la pintura en la superficie. Para quitarla hay una forma correcta y otra incorrecta. No quieres raspar la pintura con tu vieja navaja, porque te arriesgas a que te dé más trabajo. Remójalo en diluyente de pintura unos minutos. Y se sale rápido. Ahora que está limpio, es momento de reparar las marcas. Habrá que lijar un poco. La profundidad de los rasguños determina el grueso del papel que debes usar. Empezaremos con una de 400 porque son profundos. Luego usaremos más finas mientras alisamos. Y cuanto más fino sea el acabado del papel, menos tiempo pulirás. Le devolveremos el brillo. Y acá está la pulidora de alta velocidad. Con un poco de material en la rueda y un poco de paciencia, esta cosa se verá como nueva. Es una buena idea usar guantes de seguridad y mantener la pieza en la rueda con poca presión. Pásala un par de veces antes de comprobar tu trabajo, pero con algo de tiempo estará perfecto. ¡Guau! Es el cilindro de cerradura más limpio que he pulido. Déjame verlo. Amigo. Se ve bien, ¿no? Nada mal. Eres tan bueno que te traje tarea. ¿En serio? Sí. Dios. No debí decirlo de pulir acero. A continuación, barras cromadas, ruedas de mag y amortiguadores de aire. Créeme, quieres verlo. Hola de nuevo. Seguimos trabajando en el Javelin. Le hemos dado un trabajo de pintura retro para ayudar a completar su estilo de carrocería. Y trabajamos en nuestras molduras para complementarlas con la pintura fresca. Las piezas para este AMC son muy difíciles de encontrar, así que restaurar era la mejor opción. Ya trabajé en las molduras, así que ahora trabajaré en esta suspensión trasera. Primero cambiaremos los amortiguadores de aire. Lo único de estas cosas es el hecho de que funcionan como un amortiguador normal, pero son ajustables con presión de aire. Son alimentados por dos líneas de aire conectadas a una válvula Shredder. Pueden ser usados para subir y bajar el auto y pueden ser ventilados hasta 100 PSI. Estos son esenciales para un auto de los años 70, pero no están exentos de problemas como este de aquí. La suciedad de la carretera es una de las principales causas de su fracaso. Lo que sucede es que el auto sube y baja en la carretera, así que desarrollará una grieta por la putrefacción y se convertirá en un agujero como este. No podrá retener el aire. La buena noticia es que reemplazar estas cosas es muy fácil. Es un trabajo de seis paquetes. Se necesitan los tres primeros para tener la idea y los otros se colocan en el auto. Summit nos facilitó estos amortiguadores Monroe Air Max. Estos le darán a la parte trasera de nuestro AMC un cambio de altura. Este kit incluye nuevos conductos y es conveniente cambiar estos tubos fatigados del siglo pasado. Bajaré esto y veré cómo quedó todo. Esto hará el trabajo. Si eres fanático de los vehículos de los 70, seguro habrás visto un set de estos. Barras de tracción, barras de par, barras de torsión como las conozcas, y estas tienen un propósito mayor que el de solo verse geniales. Su verdadera función es limitar el giro del eje. Cuando pisas el acelerador, el motor aplica un par de torsión a través de la parte trasera, lo que hace que el diferencial gire en sentido contrario a las ruedas. Esto hace que la hoja de muelle se flexione hacia arriba en la parte delantera y hacia abajo en la trasera. Si esta acción es excesiva, puede provocar saltos de rueda y la pérdida de tracción. Las barras de tracción limitan la cantidad de flexión causada por la parte trasera durante la aceleración. Para instalar un juego de barras Laywood, no hay nada más fácil que esto. Tienes pernos en nu, solo tienes que apretarlos y ya estás listo para una noche en la ciudad. Al apretar los pernos, debes asegurarte de no apretar demasiado un lado, porque lo tirarás hacia un lado y eso no es lo que buscas. Como dice el dicho, fuera lo viejo y dentro lo nuevo. Estos Kragers SS envueltos con unos Mickey Thompson seguramente nos darán mucha atención y un aspecto correcto. Queríamos que este AMC llamara la atención, así que tuvo que someterse a una gran transformación. Eso ocurrió principalmente dentro de la cabina, con unas cuantas rayas, pintura metalizada y unas capas de rojo. Creemos que dimos en el clavo. La próxima vez que veas esta manzana mala, será el momento de añadir algo de motivación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!